Muy buenas tardes. Bueno, hoy un poquito antes porque tenemos clase con los alumnos, clase con unas invitaciones especiales. Bueno, importante, el mercado está bien, está haciendo un pequeño rebote interesante. Vamos a ver si llega a donde tiene que llegar. Ya hemos visto anteriormente las zonas, pero está ocurriendo algo. En fin, vamos a ver qué podemos esperar después del halving. Bien, viendo cómo han sido los anteriores, viendo qué porcentajes hay y cómo ha estado la dominancia en cada momento. Porque yo sé que hay gente que lleva ya de antiguo y más o menos lo va viendo, pero sobre todo los que hayan menos tiempo, esta correlación creo que hay que pegarle dos vueltas. Sobre todo para que sepamos identificar cuál puede ser un techo de mercado más allá de las métricas que tenemos on-chain que son excelentes. Bien, hablaremos de ellas en breve. Todo el mundo pregunta, oye, al final todo esto, ¿qué puedo mejorar? Si es que todo está hecho una mierda, la política es una mierda, todo es basura, hasta mi vecino me cae mal. Pues yo te digo que hay una cosa que estoy seguro, ese rinconcito en el universo que puedes mejorar. Y eres tú, eres tú mismo. Empieza por ti. Y si tú estás bien, empiezas a hacer que tu círculo más cercano, la gente que te quiere, la gente que está a tu alrededor, pueda estar mejor. Así que empieza por ti. Venga, comenzamos. Bueno, pues primero, ¿qué tenemos? Bitcoin ha alcanzado a los 67, bueno, hemos alcanzado a los 68, y después de las cifras de desempleo que ha habido, bueno, pues tampoco han estado mal. Por otra parte, importante, BANEC y las redes L2 de Ethereum alcanzarán un billón. Eso me parece una buena noticia. Y luego había otra por aquí que me llamó bastante la atención, que es esta, la de Ripple. Ripple lanzaron una stablecoin en dólares para competir con USDT y USDC. Es decir, mientras SWIFT ha decidido, vamos a tokenizar, vamos a irnos con las, lo que quería Ripple, ¿no? Con las CBDCs. A Ripple le han dicho, bueno, lo han dicho todavía, pero bueno, ahí anda la cosa. Pues Ripple ha dicho, vale, pues me tendré que reinventar de alguna forma, vamos a lanzar una stablecoin. Ahora, yo me pregunto, ¿quién va a ir con la stablecoin de Ripple? ¿Vale? Que, bueno, ¿cómo lo va a capitalizar? Todas estas cosas. Creo que son preguntas súper interesantes. Vamos a ver qué tal, y oye, ojalá tenga éxito y Ripple por fin consiga una ruta más clara. Porque de momento SWIFT se queda con otro, con LINK. En fin, poco más que añadir, ¿vale? Mercado, la dominancia de WSDT bajando, ¿vale? Hoy baja otra vez. Y Bitcoin sube. Tenemos una subida decente. Y, bueno, vamos a ver primero Bitcoin y después nos acercamos a ver esta gráfica que os he preparado, que creo que es interesante, sobre todo para que veamos si hay coincidencias, si hay días entre un ciclo y otro y qué podemos esperar sobre este ciclo. Bien. De momento, el rebote es bueno, vamos a ponerlo en cuatro horas. ¿Vale? Ha llegado justo a la zona de resistencia y que decíamos, si no podemos con esta zona, si no conseguimos pasarla, ¿qué vamos a hacer? Volver a la zona de soporte. ¿Esto quiere decir que vamos a hacerlo ya? No, obviamente. Hay que esperar a que vayan cerrando velas, a ver cómo reacciona, cómo cerramos el día y cómo abrimos el siguiente. De momento, en cuatro horas vemos que estamos pasando la zona neutral, pero todavía no hemos pasado la zona de puntitos rojos que tenemos aquí en el alert para ir arriba. Por otra parte, vemos que el RSI tenemos los toques de la línea de tendencia, a ver si conseguimos pasar la zona de 50, que estamos en ello, y nos plantamos ya en la línea de tendencia, a ver si conseguimos pasarla o de ahí vamos abajo. Ya veremos cómo hace. Están muy atentos porque es importante que tengamos, por un lado, acción del precio, por otro lado, acción de los indicadores y, sobre todo, el RSI. Así que, a mi modo de ver, a mí me gusta más el alert, pero bueno, si el alert me pasa de la línea roja y aquí pasamos, empezamos a ir acercarnos a la línea de tendencia, es bueno, y si nos mantenemos por encima de la línea roja varias velas, romperemos posiblemente luego RSI arriba y resistencia también a por esta línea de tendencia que tenemos de este tendencia, que sería el siguiente objetivo a batir. A mi modo de ver, a lo mejor me equivoco, que me equivoco mogollón, ya lo sabéis. Bien, vamos a una gráfica que es interesante. A mi modo de ver, yo creo que es muy interesante. Bueno, vamos a ir a los anteriores halvings que ha habido. Pues este es el halving del 16. En ese momento, Bitcoin tenía una dominancia del 97.7%, una auténtica barbaridad. Evidentemente, el halving anterior no nos interesa nada porque la dominancia era del 100%. Entonces, no tiene ningún sentido. Desde el halving hasta el primer tropezón importante, 335 días. Es 40% de caída, ¿vale? Aquí parece que no es nada, pero es un 40% de caída. Y posteriormente tuvo otro, ¿vale? También del 40 a 40 y algo. Después, 524 días hasta el máximo histórico que marcó. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que está bien, más o menos es algo que todos sabemos. Subimos un 2.750%, una burrada. Y la dominancia cayó, pues eso, más o menos 39, unos 40 puntos, 39 puntos. ¿Vale? Bien. Siguiente halving. ¿Cómo fue? A ver si nos suena algo de lo que podamos ver por aquí. Para, para, a ver. Venga. Aquí que no se ven. ¿Qué tenemos? 547 días versus 524. 339 versus 335. O sea, puntos muy importantes. Bien. ¿Qué pasó en los 339 días? ¿Qué? Hicimos el máximo de este doble techo que hicimos. Hicimos ese máximo y caímos. ¿Cuánto caímos? Un 50%. En vez de un 40 caímos un 50. Y después, 547 días, hicimos el máximo del ciclo. Pero, dominancia, empezamos el ciclo con un 67% y lo terminamos con un 43%. Una caída casi del 15, del 14%. En la dominancia. En el punto intermedio, la dominancia fue de un 53. O sea, que caímos del 67 al 53, 14 puntitos. Y del 53 al 43, otros 10 puntitos. ¿Vale? Entonces, más o menos, al final son 24 puntos. ¿Vale? Vamos a dejarlo cerrado en 24 puntos de diferencia entre uno y otro. Aquí, la diferencia era de 40. Entonces, de 40, 25, yo creo, estamos ahora en un 54. ¡Ojo! Estamos en este punto de dominancia. Con el precio mucho más arriba. ¿Hasta dónde podría caer la dominancia ahora mismo de Bitcoin? ¿Vale? Para que veáis lo importante que es esto. ¿Vale? Normalmente, tenemos aquí un suelo. El suelo que ha marcado anteriormente. El mínimo histórico ya se marcó, bueno, bastante antes, en enero del 18, en la caída grande que hubo. Pero, fijaros. De momento, no hemos roto y hemos caído en favor de ese mínimo histórico. Yo creo que esta vez sí lo vamos a romper. Todavía no hemos llegado al máximo, para mí, esperado de 57. Yo creo que se producirá post-halving. Más o menos en esas direcciones en las que vamos. Si hay una caída post-halving, que suele haberla. Ahora podemos comprobarlo. Esto subirá. Y si no, partimos. Vamos a suponer que nos mantenemos ahí. Y que a partir de aquí caemos. Quedan todavía unos días, pero vamos a irnos a la realidad. Todo empieza a subir, pasa como en todos los ciclos y empieza a caer la dominancia de Bitcoin. De 54 al suelo que tenemos, en torno al 40%, son 14 puntos. Más o menos hemos dicho que podríamos caer, yo creo que irnos sobre 15. Bueno, pues más o menos a la zona de 38. Perder un poquito esta zona. Me cuadra bastante. A mí me cuadra bastante. Una caída. Y lo vamos a dejar aquí. Hacer algo así. Y luego hacer... Una zona de parada. Y... Yo creo que algo así. He dibujado aquí un monigote. Pero en torno a un movimiento de este tipo, es lo que yo espero. Cuando hacemos esta caída, es cuando las altcoins paran. Luego suele haber una subida y otra caída y otra al season. Muy potente, muy rápida, en la que hay que estar muy atentos. Igual que pasó aquí. ¿Veis? Pim, pam, pim, pam. Igual que pasó aquí. ¿Veis? Pim, pam, pim, pam. O sea, no me invento nada. Vamos a ir viendo las unas y las otras. ¿Después qué podemos esperar? Depende, depende. Pero todo esto es en el transcurso de un montón de tiempo. De un montón de tiempo. Por lo menos, vamos a fijarnos. Vamos a volver a la gráfica para atrás. Hemos dicho 524, 547 y una zona de unos 335, 339 días. ¿Vale? Muy parecido. ¿Vale? Pues si yo me voy desde el halving, 547 días. A ver si puedo. A ver. Ok, no me deja. Ahí. Vamos a contar. Venga, 547 días. 43, 47, 545. Vamos a redondearlo ahí. ¿Vale? Estamos hablando de... ¿De cuándo? Ah, me he ido del calendario. Como no tiene más gráfica, no me deja. Ay, qué cabrón. Bueno. Julio, agosto. Estamos hablando de septiembre, ¿no? Más o menos. Julio. Julio, agosto. Septiembre. Octubre. ¿Vale? Estamos hablando para octubre. Más o menos, ¿vale? No más. Más allá. Más allá. Más allá. Pero bueno, noviembre, diciembre, lo que es todo este año. Lo que es el año completo. Claro, el 500, esto yo también, anda que yo cuento bien. Para final de año. Más o menos. ¿Vale? Luego ya dependiendo de cómo el ciclo vaya o no vaya. Ahora, para un tropezón importante, 330 días. Vamos a meterle 330 días. ¿Vale? Desde donde estamos. 330 días. ¡Tacatás! ¡Ay! 300, venga. 3, 3, 3. Venga, me gusta el 3, 3, 3 que ha salido por ahí. Bueno, 333. Ahí está. ¿Dónde estamos? En el 19 de marzo. Primavera del 25. Y me cuadra bastante bien con los cálculos que tengo. Es decir, que desde el halving una caidinha y luego no para de subir hasta el 19 de marzo del 25. Tremendo, ¿eh? Tremendo. 333 días. 333 días. Ojo. Porque es que todo lo que hemos hecho, ¿vale? Estamos. Hemos estado en toda esta zona. Hemos estado en toda esta zona. ¿Vale? Que aquí fijaros cómo fue. Por eso yo digo que el ciclo en el que estamos ahora se parece mucho más a este. ¿Vale? De lo que se parece a este otro. Además, tuvimos aquí el bicho por el medio. Bueno, esta caída de la economía. Entonces, para mí, somos mucho más parecidos a este ciclo. Entonces, vemos halving y caída. Venta de los mineros. Al principio hay temiro, no temiro y caída de los mineros. Aquí, vamos a ampliarlo. ¿Vale? Veamos halving. Ay, te miro, no te miro. Caída de los mineros. Pequeñita. Esto fue como un 10%. Una cosa así. Vamos a medirla. Para tampoco quedarnos locos. ¿Vale? Más o menos ahí. 13%. ¿Vale? El anterior, la otra fue un poquito más gorda. Pero bueno, también era un mercado un poco diferente. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver ahora qué pasa. ¿Por qué? Porque, a ver, los mineros tendrán que sufrir lo suyo. Si os fijáis. Bueno, vamos a ver si puedo. Vamos a verlo en semanal. ¿Vale? Para que veáis algo interesante. Que yo creo que es interesante. Si os fijáis cómo va este ciclo desde el suelo. Cómo ha ido subiendo. Pam, 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 pam. A cómo fue este ciclo. ¿Veis? El suelo. Y a partir de ahí. Pam, 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 pam. Estamos en una cosa muy, muy parecida. Muy, muy parecida. Pero todavía queda todo esto de subir. Todo esto. Todavía queda todo esto de subir. Aquí hubo un tropezón por medio. Aquí hubo otro tropezón. Que claro, esto es del 40. Esto parece más grande, pero es del 50. Entonces, ojo. Si después de 300 días. O sea, tenemos un tropezón. Del 50 no quiere decir que no vayamos a volver a subir. Como pasó aquí. O un tropezón del 40. Que hubo dos seguidos. Y luego no vamos a seguir subiendo. Cuidado con esto. Pero, o pero. Tenemos algo importante. ¿Y qué es? Joder, las elecciones en Estados Unidos. Noviembre, diciembre. Bueno, hasta ahí podemos ir bien. Después dependemos mucho también de la macroeconomía. Y de lo que esté pasando con Bitcoin en adelante. Entonces, tenemos que estar atentos a todo ese contexto que lo rodea. Todo el contexto de lo que lo rodea. Súper importante. ¿Vale? Ahora, otra cosa importantísima. Que bueno, hay que, a mi modo de ver. Hay que tener muy en cuenta. Mirad dónde estaba el RSI. En este movimiento. ¿Vale? Estaba cayendo desde un máximo. Que es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Estamos cayendo desde ese máximo. También. Estamos ya por la zona de... A ver. 73. Sí, 73. 72 y pico. 73. ¿Vale? Y aquí. Pues bueno. En esos días previos al halving. También estábamos bastante más arriba. Y luego caímos. Luego caímos más. Con esta caídita que hubo. Y a partir de ahí. Dientes de sierra. Dientes de sierra tremendos. Y para mí este halving. O sea, va a ser muy muy parecido a este. Sí. De momento ya el nacimiento es igual. ¿Vale? Porque esto es el nacimiento. Esto es el principio. Esto. Desde el suelo. Toda esta subida. Es toda esta subida. ¿Vale? Es el nacimiento. Luego viene lo potente. Aquí. Igual. Opa que nos hundimos. Tuvimos una buena subida. Luego. Tuvimos un retroceso. Digamos que es toda esa zona de nacimiento. Y empezamos a subir. Cuando viene el bicho. Entonces bueno. Todo al final se limitó. Y llegamos. Pues antes a esos techos. Esa es mi opinión. Entonces. En mi opinión. ¿Vale? Creo que cuando terminemos el ciclo. Rondaremos. El 38. 40%. De dominancia. Y como vemos. El ciclo. El primer ciclo. Subimos un 2750%. El segundo ciclo. Desde la parte del halving. Hasta el máximo. Fue un. 667%. Bajando la dominancia. La dominancia. Un 24. Si aquí bajamos un 14. Y hacemos una proporción al respecto. Yo creo. Que subiremos. Podemos subir. Un 150% tranquilamente. ¿Vale? Es posible. Yo mis mediciones. Ya sabéis que son otras. Pero. Pero. Si desde el. Donde esté el punto del halving. Vamos a suponer. Que estamos aquí. Más o menos. ¿No? Un 150%. Nos llevaría. A 165.000. ¿Vale? 165.000. Y si yo me tiro. Un Fibo. Más o menos. ¿Vale? Estamos hablando. De el TP. Entre el TP2. Y el TP3. Ahí puede rondar. Aproximadamente. ¿Vale? Todo esto es muy. Mirándolo con pinzas. Pero los 140. Es bastante posible. Bastante probable. En fin. No lo sé. ¿Vale? También se puede lanzar. Hay gente que dice. Que se va a ir tu demo. Que ya no vamos a parar. Que no va a haber. Crypto invierno. Bueno. Eso se habla siempre. Cada vez que hay un halving. Se dicen muchas cosas. Bueno. Todos decimos muchas tonterías. ¿Vale? Todos. Sin excepción. Yo también. Así que bueno. Pero simplemente son datos. ¿Vale? Coincidencias en días. Coincidencias en porcentajes. Y la proporcionalidad. De la caída. De esa dominancia. Entre el 67. Al 43. Del 97. Al 58. 40 puntos. Veintitantos puntos. Y ya. Yo creo que unos 15 puntos. Más o menos. Nos da una proporcionalidad. Respecto a. Lo que ha subido. El porcentaje que ha subido. Cada. Cada vez. Habría que hacer ahí. Un cálculo aproximado. Pero yo creo que en torno al 150%. Puede subir. Perfectamente. La cuestión es que. El mercado. Quedrá que suba eso. No lo sabemos. ¿Vale? No lo sabemos. Bien. Espero que esto sea de utilidad. Si alguien lo quiere utilizar. Os pegaré el link. De esta gráfica. En el. En el. La descripción del vídeo. Para que podáis. Ver la gráfica directamente. Y vosotros. Echar vuestras cuentas. Bien. Dicho esto. ¿Qué pasa con el total market? Bueno. Pues que rebota también. Igual que rebota. Bitcoin. Y. ¿Dónde estamos? La dominancia. Sube. ¿También estás? Sube el total market. Y sube la dominancia. En cuanto a que la dominancia suba. Es bueno. ¿Vale? Es bueno. ¿Por qué? Porque luego se desplomará. Y queremos que se desplome. ¿Para qué? Pues para que haya esa carga de altcoins. Y ganéis pasta. Porque yo lo que quiero. Es que ganéis dinero. Que ya está. Ni más. Ni menos. ¿Son mejores las altcoins que Bitcoin? No. ¿Son más seguras las altcoins que Bitcoin? ¿Estas altcoins más que Bitcoin? Sí. Ya lo han hecho. ¿Vale? No es algo que vaya yo. Aquí ahora. A descubrir el mundo. Pero. Bueno. No todas van a subir. Lo que parece que van a subir. Y. Hay que tener mucho cuidado. Porque es un altísimo riesgo. ¿Vale? Siempre lo digo. Eso es un altísimo riesgo. Los cortes de Bitcoin. Que vuelven a caer. A la zona de los 800 puntitos. ¿Vale? De momento están reposando ahí. Diciendo. Espérate. Que cuando salga yo disparado. Vas a flipar. Y en ETR, Costel, IOTX. Un 5%. Bueno. Ayer se haría disparado. Subía. Llega una resistencia. Pues está parando en esa zona. No pasa absolutamente nada. Cierro sube esa. PEDEX Flux. 2, 88. Bueno. Está en una zona de soporte de corto plazo. Así que bueno. Bien. Y bueno. Ya poca chicha. Vamos a la parte positiva. Que es la que nos interesa. Ata. 38, 89 de ping. No me interesa mucho. De momento. Hike. 16%. RSR. VRA. 13%. REN. SLK. Y MELOS. Que sube un 10,5%. Se había puesto a tiro. Pelado. Delibro. Con lo cual de momento ese primer rebote. Puede ser un simple trade de un 10% o puede ser que luego lo aguantes para más tiempo y se va a ir más para arriba. Paciencia. Que todo llega. WMT. World Mobile Token. Están ahí con sus cosillas. TAO. 9,35%. Muy bien. De la zona de TP1. De momento rebota. Noya. Alpaca. Alfa y Chiliz. 8,74%. Lo está haciendo bastante bien. Aquí está haciendo una banderita. Un triángulo. Vale. Si lo vemos. SIS. También. 8,70. Por encima de la zona de soporte. A ver si consigues ir más arriba. O igual va a hacer otro triángulo. Banderita. Ki. 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 De Ki. Ankr. Bien. FED. 8,25. Rebote. Rebote. Mínimo. Máximo. Mínimo ascendente. Máximo. Mínimo ascendente. A buscar otro máximo. Vale. En principio. Ya veremos si lo hace o no. Si lo hace. Fuerza. Fortaleza. Garra. Ajix. Tres cuartas de lo mismo. Vale. Máximo. Mínimo ascendente. Máximo. Ay. Por los pelos. Doble techo. Pero bueno. Parece que tiene pinta de querer hacer otra cosa. Ya veremos. A ver. Si, si. HTR. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. ¿Podéis ver Bitcoin Cash? Pues es que Bitcoin Cash lo hemos visto mucho. 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 Capullín. Si no ves los vídeos. Es lo que tiene. Hay que verlos. Hay que verlos. Aunque solo sea por decir. He visto la moneda que me interesa. Y pedirla. Que para eso estoy. Bien. De momento llegando a una zona de resistencia súper importante. ¿Vale? Este doble techo cubo aquí. Con esta resistencia. ¿Vale? Son tres toques importantísimos. Históricos. Igual que esta zona de soporte histórica. Ha sido una resistencia que fijaros. Hasta que la hemos vuelto a tocar. La hemos pasado. Redesteado. Y arriba. Entonces Bitcoin Cash. Ahora mismo el soporte lo tiene en los 495. 500. Y la resistencia en 700. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en pasarla. De momento tiene que hacer su banderita e ir arriba. Para mí. Y yo vuelvo a repetir. Siempre dentro de lo que yo creo. Creo que va a llegar al máximo histórico anterior. A los 1647. A este. Porque hay otro más potente. ¿Vale? Cuidado. ¿Vale? Porque esto es simplemente desde que hubo esa escisión. Y bueno. De que está aquí con Binance y sus muelas. ¿No? Pero tenemos Bitcoin Cash contra el USD. Y ya lo hemos visto en su día. De momento tenemos una zona de resistencia. Que es justo en la que estamos. ¿Por qué? Porque es una línea de tendencia de muy largo plazo. Vamos a ponerlo en semanal. Porque si no. No lo vemos bien. Bueno. Ahí está el objetivo. ¿Vale? Ya lo vimos en otros. En otros. Análisis. Pero. Es súper importante. La línea de tendencia que tenemos. ¿Vale? Porque es un toque. Dos toques. Y tres toques. Y estamos justo ahí. Estamos justo en ese punto. Lo que pasa que ahora como está en semanal. No la estamos. No la estamos viendo. Si me pongo en diario. ¿Vale? No sé. Creo que la visibilidad la debo de tener. Sí. Vamos a ponerlo que se vea en semanas. Aceptar. Y nos vamos a semanal otra vez. Y aquí la tenemos. ¿Veis? Clavadita. Toque. 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 Estamos justo ahí. Entonces es normal que ahora tengamos que hacer otra banderita. Incluso que podamos caer otra vez a la zona de 500. Para intentar romper. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de resistencia. ¿Veis? Resistencia importantísima. Justo junto con la línea de tendencia. Una confluencia. Esto ya avisamos. Ahora bien. El TP1 global lo tenemos en la zona comprendida entre los 2.281 y los 2.590. Para mí ese es el objetivo principal de Bitcoin Cash. ¿Puede irse más arriba? Por supuesto que sí. ¿Puede ir más abajo? Por supuesto que sí. Todavía queda mucho tiempo como hemos visto. Por lo menos 330 días. Así que a partir de ahí ya veremos qué pasa. Bien. Vamos al resto. Ordi. Ordi. No Ordi. Ordi tal cual. Ordi la buena. La mejor. Hizo después de todo esto subido un doble techo. Ha retestado una zona de soporte. Ha retestado otra zona de soporte. Vamos a ver si sigue rebotando. Y va al alza. Volvemos a ponernos en diario para no volvernos locos. Y parece que esta zona la quiere romper. Ethereum Classic. 7.51. Bien. La zona de resistencia en 40. Así que de momento no vamos mal. Pon Acro. Shiba Inu. Otro 7% al alza. Está haciendo una banderita enorme. Muy bien. Se rune otro 6-7% prácticamente de la zona de soporte. Clavadita. Boom. Rebota. ¿Puede perderla? Por supuesto. En cualquier momento. De momento lo que parece que sí que quiere hacer. ¿Vale? Es una cuña descendente. ¿Qué significa una cuña descendente? Que a partir de los dos tercios de la cuña. La puede romper. Pum. A la alza. Normalmente. Eso es lo que se cumple. No quiere decir que a los dos tercios exactamente vaya a romperla. No. Hay veces que se desgastan hasta el final. Y al final hacen. Ni siquiera van a la alza. O sea. La valor de probabilidades. No de hechos. Maker. Maker 635. Muy bien. Ya sabéis que a mí vamos a marcarla en naranja. Porque me habéis pedido que las vayamos identificando. Así que Maker por supuesto. Por supuesto. Es una de las que me gustan mucho. La tradeo muchísimo. La aguanto bastante tiempo. Todas las zonas de acumulación de Maker o de retroceso. Son para comprar y volver a ir a la alza. Llevamos muchos meses detrás de ella. Y muy bien. Así que. Genial. BNB también. Por supuesto. MDX Ocean Protocol. ARDR BNB Compound. 567. Bueno. Vino a apoyarse en la zona de soporte. Vamos a ver si vuelve a tocarla. O decide ya irse a la zona de 100. Que es su. Es importantísimo. Es el primer objetivo que tiene que reventar. Tiene que machacarlo. Tiene que romperlo. Hard. Dodge. Lina también por aquí. Un 573. Sé que bastantes estáis en Lina. Y de momento le falta todavía un poquitito de chicha. En el momento que pase los 0.17. Está la zona que tenemos aquí. Comprendida entre la línea roja y la línea verde. Entre 0.17. 3. 0.19. 8. Más o menos. Esa es una zona para ella. Que luego la puede llevar a la zona de 4. Que estaría bastante bien. Alice también está por aquí. Gala Games. Un 5% OMG. Cílica también un 5%. La abuela que de momento está en una zona. Y se le resiste. A ver si consigue pasarla. Y llegar a la resistencia histórica. Esta es importantísima. De los 5.5. 5 centavos. 5.3. 5 centavos y medio. Bueno. Pues que puede darle bastantes alas. ZRX bastante bien también. Ripple. 5%. Ahí está intentando. Ya hemos visto que. Pues de todas las altcoins. Es de las que menos está consiguiendo revalorizarse. Pero. Cuidado. La zona de los 0.70. Una ruptura súper importante. Con testeo de la resistencia en 0.90. Para luego ya romper y seguir a la alza. Hasta los 1.33. Fácilmente. Estamos hablando de un ciento y pico por ciento. No es mucho. Ya lo sé. Pero. A esa resistencia importante es un 121%. ¿Vale? Paciencia a los rippleros. Iota. Paciencia. Y los pies en el suelo. ¿Vale? Iota. 489. Bien también. Tres cuartos de lo mismo. Paciencia. Iota X le está adelantando por la derecha en muchas cosas. No en los acuerdos que hay ya desde hace muchísimos años con la Unión Europea. Todas las cosas que ya están hechas. Etcétera. Etcétera. Pero. En otras cosas sí. Por lo menos en precio. No en valor. Pero sí en precio. Que son dos cosas distintas. O P. También anda por aquí. O RENX. RP contra el euro. Y bueno. Ya estamos por debajo del 5%. Vamos a ver. Porque me habéis pedido. Ver. Fin. Por un lado. Fin. Que hace tiempo que estábamos para verla. F. I. N. En git.io. En bittrue. Venga en bittrue. Creo que me has dicho que en bittrue estaba. Y llevaba un tiempocito. Y el token que me habéis pedido. Lo tenéis. Se me pasó. T. Yo no sé. Aquí está. T. 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 22. Ya tiene, bueno, pues un poquito de tiempecito. ¿Qué ha hecho? Pues de momento teníamos aquí una zona. Vamos a dibujarla mejor como un rectángulo porque es bastante amplia. ¿Vale? Que viene aquí. Que esto ha sido una resistencia importante. Se perdió. Se retesteó de primeras. No se pudo. De segundas. En la siguiente ni siquiera se llegó al máximo anterior. Por eso se siguió bajando y haciendo mínimos descendentes. Y a partir de hacer esta especie de estructura de hombro, cabeza a hombro ya se ha empezado a disparar. Rompió el primer pivote importantísimo. El segundo lo ha roto y se está apoyando en él. Así que en principio bien. Pero ¿qué pasa? Que la vela de ayer no sé si una vela por manipulación no tengo ni idea. ¿Vale? El volumen que tiene esto. Pero de momento veis que aquí hubo mogollón de volumen. Se distribuyó mogollón. Pero luego, a pesar de la subida, no ha habido interés a bajar el volumen. Yo aquí no estaría. Sinceramente no sé cómo es el proyecto. No tengo ni idea de cómo va. Pero si yo tengo que entrar por técnico toda esta subida, toda esta caída, en algún momento esto se va a meter una opción. Y de momento la vela que nos viene aquí nos dice cuidado. Mucho cuidado con estas cosas porque son de muy alto riesgo y en un momento dado nos pueden meter un bofetón importante. De momento RSI lo respeta más o menos pero lo ha perdido. Entonces hay que tener en cuenta que si esta línea RSI la tengo perdida y retesteada a la baja, pues hay que ver que como pierda la zona de 50% de RSI esto va a meter una castaña para abajo. Evidentemente luego podrá ser una buena oportunidad al rebote. Posiblemente. Bien. El token T, que tampoco sé de qué va. El threshold. Bueno, sí, estuve viendo algo de que era una especie de cadena de segunda cadena o algo así de segunda capa de tokens. No sé qué historias. Contaba una historia un poco un poco rara, ¿no? Entonces, bueno, en principio tenemos una línea RSI que más o menos va respetando. Estamos justo aquí en una zona de posible rebote. Tiene mucha mucha volatilidad por lo que vemos y también volatilidad en el volumen. Pero sí que es cierto que aquí ha ido el precio desde un mínimo. ¿Veis cómo cayó? Y el volumen fue bajando, bajando, bajando hasta puntos efímeros en los cuales poco a poco el volumen por bloques ha ido subiendo, subiendo, subiendo y el precio también. ¿No es un gran volumen? No, pero es que este token tampoco es que haya tenido un grandísimo volumen. Entonces, estas zonas de subida sí se están correspondiendo con volúmenes importantes. Claro, imagino que tampoco es que tenga una capitalización brutal. Pero mala pinta no tiene. Sí que ha llegado al máximo histórico. Ha retrocedido algo totalmente lógico y normal hasta una zona de soporte donde decida que en principio puede ser su su soporte natural. Pues aquí tenemos una zona desde esta mecha hasta esa zona. ¿Vale? Ahí. Opa. No, quita. Ahí. ¿Vale? Que yo creo que esto fue una zona de soporte. Pelea, no puede. Lo retestea, se va abajo. Me apoyo, me apoyo, me apoyo. Lo pierdo. Retesteo. Retesteo. Rompo y me apoyo. Ahora tiene que consolidar aquí para ir a por estos dos máximos y pasarlos. Entonces, ahora mismo la resistencia la tenemos ahí, en los 0,63 centavos de dólar. Una vez que la pase no hay resistencia. Tenemos aquí una mecha en 8 centavos, un apoyo en 10 centavos y ya nos vamos a los 16. O sea que no tiene mala pinta. ¿Vale? Sobre todo porque en contra de fin, que veis que sube pero baja el interés están soltándolo. ¿Vale? Lo están soltando. Aquí de momento cada vez que sube sube el volumen y cada vez que cae cae el volumen. ¿Vale? Esto es importante. Observar estos pequeños detalles. ¿Vale? Caemos, el volumen cae hasta que se empieza a recuperar otra vez para arriba. Entonces, bueno, ahora estamos cayendo y el volumen desde estas velas, bueno, pues ahí está ahí cayendo pero aguantándose el intercambio bastante bien y fijaros cómo está rebotando ahí. Así que bueno, en este aspecto, bien. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Os recuerdo a los alumnos que tenemos clase ahora. Fijaros, 68.776 está rompiendo esa pequeña resistencia o de momento la está retesteando. En favor, una vez que la cerremos, objetivo, ¿vale? La línea de tendencia, 70.550 aproximadamente, ¿vale? Así que, chicos, chicas, fijaros muy bien en lo que pase en la resistencia del RSI y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video